¡Suscríbete! Pescuezo de ventaja, lo sigue el 6, el LittleCoin a la cabeza el 14, Augusto. En el medio corre el 8, Milanos. A dos cuerpos apura el 10, Yago. Tres cuartos de cuerpo del 11, Famous Deal. A dos cuerpos el 1, Maldito. A medio cuerpo corre el 5, Indio Feroz. A medio cuerpo por fuera el 7, Honorato. A dos cuerpos abierto el 12, Surplus. A un cuerpo corre el 13, el Napolitano. Adelante el LittleCoin, medio cuerpo de ventaja, lo sigue Augusto. Apura por fuera el 10, Yago. Los de la sexta ya están en la recta final. El 6, LittleCoin. El pescuezo lo sigue el 14, Augusto. Por fuera el 10, Yago. Abierto corre Milanos. Adentro viene corriendo Cori Dipio. Por fuera el 11, Famous Deal en los últimos 300 metros. El puntero es el 14, Augusto. La cabeza lo sigue Yago. Por fuera viene corriendo el 8, Milanos. Adentro LittleCoin. Quinta ubicación para el 11, Famous Deal en los últimos 300 metros. Milano es la cabeza. Lo sigue Yago. Tercero adentro corre el 14, Augusto. Cuarta ubicación para el 11, Famous Deal en los últimos 70 metros. El 8, Milanos. Tres cuartos cuerpos. 20 metros para el disco. El 8, Milano gana la sexta. Y cruzaron el disco. Gracias, con la familia. Un saludo. Gracias. Gracias.